La señora fiscal prácticamente me ha calumniado, dice que he saqueado los recursos del Estado, totalmente falso. Quiero decir que yo recibí un país quebrado y porque uno comandante general hicieron mal uso del dinero, no se me fue a atribuir. Adelanta con calumnia de Estado. Bien, señor Fujimori, ya nos dio su respuesta. Se olvidó de su presión alta y levantó la voz para defenderse de la acusación de la fiscal superior Milagros Mura. Yo quiero demostrar que eso es totalmente falso. Va usted a tener todo. No, pero mientras tanto yo le pido, señora presidenta, que cuando me dice. Señor Fujimori, señor Fujimori. Señor Fujimori, señor Fujimori, vamos a hacer un receso, vamos a hacer un receso para que sea usted tomado la presión. A pesar de las llamadas de atención de la jueza Isa Mendoza, el expresidente Alberto Fujimori continuaba aclamando su inocencia durante el juicio que se sigue en su contra por el caso de los diarios Chicha. Y él ha reaccionado dentro de la naturaleza formal y normal que tiene toda persona para rechazar cualquier imputación que considera agraviante. Fueron necesarios 10 minutos de receso para controlarle la presión. A su regreso pidió disculpas y anunció que pondrá sus cuentas bancarias y las de sus hijos a disposición de la Procuraduría Anticorrupción. Es un pedido inconducente que no tiene nada que ver con los cargos y con el despliegue de la actividad probatoria en el mismo juicio. Entendemos que buena parte de la estrategia de la defensa del señor Fujimori está basada en actos simbólicos, en actos efectistas y hace bien la sala en no caer en ese juego.